El manager de BTS, Songoboom, suele publicar fotos de sus hijos a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, recientemente logró conmover a ARMY con una tierna foto de su hijo con los integrantes del grupo K-pop. A través de la red social, Songoboom publicó tres nuevas fotos en su feed que llamaron la atención sobre lo lindos que se veían los chicos con el pequeño bebé de su manager, así como los divertidos gestos de Jungkook. Se puede ver que la foto fue tomada en el backstage de un concierto de BTS hace mucho tiempo, donde los chicos tomaron al primogénito de su manager, que en ese momento era solo un bebé, y posaron juntos para unas adorables fotos que finalmente salieron. En la primera foto, el bebé miraba a V, mientras que el ídolo le devolvía la mirada. En la foto grupal, el hijo de O-Boom estaba entre un Suga sonriente, y Jimin que lo abrazaban mientras lloraba desconsoladamente. En la tercera foto, Jungkook le estaba haciendo muecas al pequeño humano para hacerlo sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!